Soy Karen Celeberti, directora de MIS Nicaragua. Por 22 años he trabajado tanto y con tanto esfuerzo, un esfuerzo común con mi equipo de trabajo y con mi familia. Todos los días me levanto con una inspiración enorme por hacerlo mejor por este país. No solamente por el esfuerzo que ponen las muchachas para venir desde todas partes del país y participar en MIS Nicaragua, pero también por promover todo el talento que está involucrado en la realización del proyecto. Más que un proyecto, MIS Nicaragua es algo que me hace sentir que debo retarme todos los días, que todos los días debo pensar en que tengo que tomar decisiones, que tengo que aprender para poder hacerlo lo mejor que pueda. Ser directora nacional de este certamen es algo que me apasiona enormemente, pero más que una pasión, esto es un estilo de vida, porque se convierte en un propósito esencial para mí como mujer, saber que puedo guiar a otras mujeres o al menos sugerirles que es lo mejor para sus vidas.